saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les hablaré referente a qué debemos hacer cuando no conseguimos el relay de la tarjeta electrónica de un equipo de aire acondicionado cuando éste se ha quedado pegado cuando éste se ha dañado cuando éste está dando problemas porque porque me consultan que salen a buscar el relay y no lo consiguen hasta me ha escrito el código del modelo del relay a ver si yo sé dónde lo venden pero en realidad ese tipo de relay es difícil de conseguir y para esto les voy a dar algunas alternativas que podemos utilizar pero antes quiero invitarlos a que se suscriban clic donde dice suscribir y luego a la campanita que está a un lado seleccionando recibir todas las actualizaciones de este canal para que cada vez que suba un nuevo vídeo a ti te llegue una notificación y pases a verlo también no olvides de darle like al vídeo y compartirlo en tus redes sociales normalmente este relay es muy difícil de conseguir pero debemos tratar de hacer el esfuerzo de colocar uno nuevo en este caso debemos saber el voltaje que con el que trabaja la bobina del relay y el voltaje que va a trabajar los contactos del relay o sea sabiendo los dos voltajes con que trabaja la bobina del relay y con qué voltaje va a trabajar el relay o sea va a relevar si es el voltaje que va a consumir el compresor en una de sus líneas si el voltaje que va a consumir un contactor porque debemos saber qué tipo de voltaje va a trabajar los contactos del relay para determinar la resistencia que debe tener este si tiene que tener una resistencia muy alta para un amperaje de consumo alto o va a consumir un amperaje bajo en caso que sea un amperaje bajo va a ser el amperaje de control de un contactor si es este el caso solamente necesitará para servir casi cualquier relay porque el consumo de amperaje del contactor es muy bajo y ya no habrá problemas en este caso si es en el caso de que va a trabajar con una de las líneas que alimenta el compresor debemos saber que el amperaje va a trabajar y conseguir un amperaje que sea similar o un poco mayor para que tenga más durabilidad en este caso vamos a la venta de electrónica hablamos con el que nos atiende le decimos necesitamos un relay por decir un número de 12 voltios con un amperaje x de 6 amperios de 8 amperios de 10 amperios el vendedor nos va a conseguir un relay similar al que le estamos pidiendo pero no va a ser igual al que nosotros tenemos ya que el que nosotros tenemos tiene una caída específica en la tarjeta que hacemos en ese caso lo adaptamos colocamos un cable que tenga la resistencia suficiente para soportar el amperaje que vamos a trabajar desde cada punta del relay hasta cada contacto que ya hemos identificado en la tarjeta de esta forma queda el relay trabajando normalmente y el equipo a trabajar con un relay que va a soportar el amperaje va a funcionar bien y no va a dar problemas en caso de que no queramos hacer eso tratamos de ubicar una tarjeta usada y un equipo similar al que estamos reparando para utilizar el relay por eso yo siempre recomiendo que cada vez que vamos a desechar un equipo de aire acondicionado que ya esté fuera de funcionamiento tratemos de guardar ciertos componentes que son buenos para utilizarlo como reemplazo ya que pueden estar en buenas condiciones y durar bastante tiempo si no tenemos esa última opción vamos por la primera que es comprar el relay nuevo pero lo adaptamos yo les voy a contar algo que en una oportunidad dice con el relay de un aire acondicionado de mi hermano pero esto es un caso aislado es un caso específico ya que no era un cliente era mi hermano y yo me puse de acuerdo con él le dije este relay de este equipo de aire acondicionado no se va a conseguir porque porque es un relay de un equipo bastante viejo ya yo lo había adaptado de conseguir y no lo busqué más o sea lo busqué en una sola tienda y no lo conseguí entonces le dije vamos a hacer algo utilice un relay completo con su base de los que utilizan las luces de los vehículos este relay tenía suficiente amperaje de trabajo tenía una bobina que trabajó bien con el transformador que tenía la placa y lo que hice fue utilizar los cables que él trae y conectarlo a donde iban los cables de la bobina y donde estaban los cables que van a ser los contactos de relay el equipo funcionó bien por más de cuatro años o cinco años hasta que él lo desechó porque porque ya estaba muy deteriorado era un equipo modelo viejo y todo ese tiempo trabajo bien con el relay que yo le adapté que era un relay de luces de vehículo quiere decir que si yo adapte un relay de las luces de un vehículo a un aire acondicionado y funcionó bien es porque se puede adaptar un relay que tenga las mismas características que necesita el relay que vamos a comprar en la venta de electrónica esto último fue un ejemplo no vaya a decir no ya está haciendo un trabajo chamuscado algo algo mal hecho algo que no se debe ser porque lo hice con un relay para un uso personal que no tenía ningún tipo de responsabilidad con un cliente que fuese a ver un relay diferente o fuese a ver algo que no está dentro de lo normal y fuese a pensar que le hice algún mal trabajo pero esto demuestra que podemos ir y comprar un relay que sea de similares características al que necesitamos y colocárselo al equipo de forma superficial no soltándolo directamente sino adaptándolo a la tarjeta electrónica de esta forma podemos salvar esta tarjeta electrónica podrá funcionar bien el equipo y tendrá una gran durabilidad solucionando el problema espero el vídeo sea de utilidad agradezco mucho lo compartan en todas sus redes sociales le den click a suscribirse se suscriban como le dije anteriormente le den like y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego